Caro, cuéntale a las personas que nos están viendo en este momento un poco más sobre ti. ¿Cuántos años tengo? 42. Rádico en Sacramento, California. ¿Dónde vivías antes? Yo re-radicaba en México. Cuando hiciste el cambio de México a Estados Unidos, ¿sentiste ese cambio cultural, en gastronomía, en comida? No fue tanto el impacto al principio porque yo también venía con un poco de sobrepeso en ese tiempo. Eso, le adherimos a que estaba yo embarazada, pero después de que tuve mis embarazos, empecé a subir más de peso, más, 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 agarrar, agarrar más peso. Estos últimos tres años la ropa se notaba, o sea, ya no me quedaba, me apretaba. Y era el de, ah, sí, al rato hago ejercicio, sí, este, creo que sí tengo que comer un poquito mejor. Pero yo pienso que fue, pues, el dejarse uno, ¿no? El no querer ser constante, el tratar de comer saludable. ¿Cuánto subiste cuando llegaste a Estados Unidos? ¿En ese periodo de tres años? Llegué talla mediana y antes de que agarrara yo este plan de alimentación con ustedes, aquí en Estados Unidos es la 2XL. Bastante. Yo supe por ustedes, por una prima que también estuvo interesada en agarrar su plan y vi los cambios que ella tuvo, entonces le dije que cómo había hecho ese cambio, pues, grande que había tenido y me recomendó con ustedes. Siempre tenía la intención de volver a comer saludable, pero siempre el de, ah, lo dejo después, o siempre daba prioridad a otras cosas que a mi salud, me di cuenta que si no hacía algo ya iba a perjudicar más mi salud. Carolina, ¿cómo te sentías físicamente antes de comenzar el plan y cómo te sientes ahora? Me sentía cansada, muy cansada, pero de un cansancio no, de fatiga. Cansada de, como de sueño, como si tuviera pereza todo el tiempo. Ahora tengo energía, por las mañanas me levanto temprano y no es de el de, ay, pues, a levantarme o déjenme dormir cinco minutos más. Eso es de despertar y ok, ya, empieza mi día. Sí fue un cambio muy, muy notorio, lo vi mucho, porque tenía yo un problema en mis manos, se me empezaban a dormir. Por las mañanas me dolían demasiado las manos como de adormecimiento. Tenía muchas verruguitas. Son señales de resistencia a la insulina y prediabetes. Las verruguitas, las manchas en el cuello, ir frecuentemente al baño, adormecimiento de manos o pies, esos son los síntomas principales, peligros primeros, mejor dicho. Busqué alguien que me pudiera orientar y poderles entender también, porque a veces he visto mucha gente que está preparada en eso, pero lo hace muy, muy confuso todo. Su plan de alimentación para, a mi parecer, fue más, más sencillo entenderlo. Porque sí hablan a veces de muchas cosas que se queda uno, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? A veces ni sabe uno ni lo que está uno ingiriendo, ¿no? Correcto. Y crea uno, tío, ¿por qué dice keto? O eso ya me va a salvar, o eso ya, ya estoy comiendo saludable, pero también es la porción que tiene uno que comer. No solamente son los alimentos, sino es la cantidad de alimentos, si vas a hacer el ayuno adecuado, cómo satisfacer esas ganas o esa ansiedad que te puede dar cuando tienes ganas de comer carbohidratos. Todas esas cositas son las que rompen o hacen una dieta, porque tú puedes llevar el mejor plan del mundo, pero si no lo puedes ejecutar porque no sabes cómo manejar una situación que llegue a salir, como por ejemplo la ansiedad por comer, estás perdido. Y por eso yo cuando diseñé esto ya hace muchos años, quise hacer una experiencia educativa. No a seguir solo una dieta, sino de educar al paciente o al cliente para que sepa cómo llevar esto ya en su día a día, una vez que termine con nosotros. Y ese acompañamiento, que es muy importante, para poder darte una mano cuando necesites o motivación o una respuesta de algo que simplemente no conoces o no entiendes. ¿Cuánto has bajado hasta este momento en peso? En libras son 22 libras. ¿Y de masa muscular hay algún cambio en grasa corporal, en la barriga, en las tallas? Sí, demasiado. De XL2 a M son muchas tallas. Por supuesto, por supuesto. Eso demuestra que el peso, 22 libras es bastantísimo peso de grasa, definitivamente. Pero el peso no es el único factor que tenemos que ver, porque lo que tenemos que apuntar es a que ganes músculo, pierdas grasa. Y de acuerdo a lo que estaba conversando con Onisa, que también está con nosotros antes de que entraras, es que también has tenido un aumento en masa muscular. Ese aumento de masa muscular no me alcanzó a explicar si fue solamente con la alimentación o también incorporaron algo de ejercicio. En sí nada más fue alimentación, ejercicio, esporádicamente he podido hacerlo por lo mismo de me absorbe mucho ahorita el trabajo. Entonces, aparte de que llego muy cansada, el lapso de que tengo espacio para hacer ejercicio, a lo mucho son como 5 minutos. Entonces, los videos que me ha mandado Onisa para que haga movimiento son solo con las bandas. Es lo único que ahorita he podido hacer. Y de hecho es suficiente para principiantes. Onisa, cuéntanos cómo hicieron para combatir esa adicción a los carbohidratos que tenía Caro. Lo que optamos al principio fue por un plan de alimentación cetogénico para desprendernos totalmente del carbohidrato y también ir aprendiendo y conociéndola un poquito más acerca de cuánta era la necesidad que también ella tenía. Después, conforme pasó el tiempo, ayudamos un poquito para que ella tuviera más fuerza y sostuviera más el plan de alimentación cetogénico con recetas dulces, con recetas alternativas, licuados, batidos, también que proporcionaran ese dulzor que ella estaba necesitando. Entonces, el plan de alimentación cetogénico lo fragmentamos también en tres partes, en tres comidas, donde también iniciamos con ayunos de forma paulatina, primeramente con 12 horas y alternando también algunos días con 14 horas. También estuvimos recomendando el vinagre de manzana para también disminuir esa ansiedad que ella sentía en ese entonces por los carbohidratos, el acífero, etc. ¿Se apoyaron con algún suplemento para facilitar el proceso? Sí, también nos apoyamos mucho del magnesio o bisflicinato de magnesio, en este caso ella tomó bisflicinato y también recomendamos vitamina D3. ¿Por qué razón? Porque ella trabaja todo el día, pero lo hace en un restaurante. Entonces, durante todo el día ella no toma el sol y había una deficiencia también ahí de esa vitamina y una de las recomendaciones fue el colágeno hidrolisado para también preparar sus batidos, para preparar sus comidas y algunas recetas que también estábamos proporcionando. Cuando comenzaste a hacer el cambio, ¿sentiste algo de dificultad o te resultó bastante fácil? Tuve mucha ayuda con Onise en preguntarle, ¿sabes qué es? Es que tengo mucha hambre, me da demasiada hambre, yo no sé qué hacer. Siempre se me antoja algo dulce. Siempre, siempre, siempre le digo, tengo que tener algo dulce, no sé si es en mi paladar o realmente ya nada más es en la mente. Entonces, ella me ayudó a hacer ciertos cambios, ciertas recetas, tips que me dio, que no rompiera lo de mi dieta keto, pues sí, es uno constante y de veras quiere uno ver cambios si se puede. Entonces, ¿no has pasado hambre en el proceso? ¿Has comido más de lo que estabas comiendo? Sí, este plan que tengo, sí, no me da ansiedad y ese es mi temor, que me empezara a dar ansiedad. En sí ya no busco mucho el azúcar, bueno, algo dulce, específicamente el azúcar, pero algo dulce ya casi no lo busco. Lo único que le he echado a azúcar que es tibia es al café, pero de afuera no. Carolina, para finalizar, ¿crees que tomaste una buena decisión al entrar al plan con nosotros? 100%, voy a seguir así hasta que le digo a Eunice, le comento, me siento ahorita como los niños chiquitos que apenas van a empezar caminando y que no me suelte de la mano hasta que ya vaya yo bien educada o entrenada a saber comer por mí misma. Excelente, estoy muy contento por ti y realmente gracias nuevamente por compartir con nosotros. Un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que nos están viendo. ¡Gracias!